Tal como lo indicas, Cati Dolan de Buenas Tardes, un día de mucha actividad desde Plaza Ágora, sede del sistema penal acusatorio. Como lo indicaste, hoy se debe dar ese veredicto en el caso del expresidente Ricardo Martinelli a las 5 de la tarde, de acuerdo al anunciado por el juez presidente del Tribunal de Juicio, Roberto Tejera. Ahora, recordemos que desde aproximadamente las 6 de la tarde de ayer, este Tribunal de Juicio se declaró en sesión permanente para emitir un fallo, un criterio en relación al caso del expresidente Martinelli, que debe darse en horas de la tarde. Mucha expectativa por diferentes sectores en relación a la decisión que se deba tomar en este punto. Pero, como indicábamos anteriormente, un día de bastante actividad acá en este punto. Y en este momento se desarrolla en la sala del sistema penal acusatorio número 3, el juicio oral por el caso de un homicidio ocurrido en el Hotel El Panamá en julio del año pasado. Importante mencionar por qué es llamativo este caso, porque se menciona al reconocido sacerdote católico panameño David Koska. Hasta el momento han comparecido ante esta sala de audiencia tres testigos. El primero fue el hermano de la víctima de este caso. La víctima era Eduardo Calderón. Compareció su hermano y testificó que básicamente entre el hoy acusado, Idadi Isavedra, y el padre Koska existía una relación de amistad bastante pronunciada, según lo que indicaba el testigo en el tribunal de audiencia. En este caso también compareció el médico que atendió al hoy ociso, indicando básicamente cuáles fueron los procedimientos que se le aplicaron a esta persona. Y también en este momento precisamente se encuentra testificando uno de los miembros del personal del Hotel El Panamá, específicamente el jefe de seguridad de esta institución, indicando que durante la hora en que ocurrió este incidente, las cámaras que pudiesen haber registrado el hecho no se encontraban en operaciones, no captaron el incidente reportado en la habitación 47 del Hotel El Panamá. En este caso cabe mencionar además que se mostraron fotografías de la escena de crimen tomada por el propio personal del Hotel El Panamá, antes de que llegaran los miembros de la Policía Nacional. Aparentemente se ha decretado un receso en la audiencia del caso ocurrido hace un año, hasta las 2 de la tarde, así que estaremos a la espera de la salida de los fiscales, además de la defensa y de algunos familiares de la víctima que se registró en aquel momento. Estaremos muy pendientes entonces de lo que puede ocurrir desde el sistema penal acusatorio aquí en Plaza Ágora. Einar Valdés López, Next Noticias. ¡Gracias!